...minutos, remate de Lara, que después de dar el alquero pegaba en el travesaño y perdía una buena oportunidad del equipo local y después en el único descuido del partido llegaba el gol y no lo festeja Carlos Ortega, ex Aldo Sidi, hincha fanático del tiburón de Mar del Plata ponía las cosas 1 a 0 Aldo Sidi era más que Rosario Puerto Belgrano, lo fue ...dicha y falta, tiro libre para el conjunto mendocino ...por aquí la tiene Rizzo arranca el creador del conjunto Mar Platense insiste Rizzo con la pelota va a abrir por este lado para que la tenga Ortega por aquí se viene Ortega, la pide Figueroa la pelota para él, se viene Figueroa ¡Tapaguerre! estaba el primero, el 2-1 y se lo perdió el número 10, Figueroa una jugada muy buena desde su arranque, Ortega para Figueroa algunos pedían posición adelantada, el remate con lo justo y la atapada de Aguirre para evitar el primero de Aldo Sidi y Ortega la viene a buscar a Ormachéa, el toque de Figueroa, le quedó a Ormachéa ¡Gol! ahí está la jugada nuevamente, Ortega queda de espalda al zaguero, también el arco de Nacional busca con buen recurso, el segundo remate de Ríos en lo que va del partido la cerre, Diogo maniobra Diogo con esa pelota, entrega para Luísio Rodríguez el pato Ferreri otra vez con Diogo, se viene River por el primero ahora ahí está Diogo, sigue Diogo la mantiene Diogo atrás la pelota para Flores pide Ortega, pasada va Marcelo López el cabezazo otra vez del argentino se pierde River, el primero tuvo cerca otra vez el Mar Platense, Cotacé otra vez si, lo tuvo River, una muy buena jugada Diogo primero se estabiliza en la llegada al área después este centro bien colocado y el cabezazo por parte de Ortega que se pierde lejos atrás llegaba López, solo suelta